Hola, mi nombre es Mónica Londoño, llevo 13 años en Telemedellín y hoy estoy cumpliendo 20 años con vos. Llegué a Telemedellín a hacer la práctica después de haber estado en un reality. Anécdotas infinitas, pues con cada salida al aire creo que podría contarles una anécdota, pero recuerdo una muy especial, cuando hacíamos capicúa y acordé con uno de los camarógrafos pues que él se caía y yo iba y lo atendía un poco para que vinieran a auxiliarlo. Después sonó la sirena, la gente empezó a evacuar, él salió corriendo, se tropezó, se cayó y yo, como lo habíamos planeado, llegué así muy enérgica como a atenderlo. Empecé al aire, pipí, pipí, ¿qué le pasó? ¿qué le pasó? Y él así muriendo se me decía, no me digas pipí que estamos al aire, no me digas pipí que estamos al aire. Inicié pues haciendo ese programa infantil que era capicúa y yo ahora me río porque les digo siempre, yo arranqué en Telemedellín haciendo un programa para niños, ahora hago uno para papás y hago niños. Pues yo podría decir en este saludo que Telemedellín es como mi casa, pero realmente hoy lo siento como un hijo. Tengo que decir, yo también tuve 20 años. Feliz cumpleaños Telemedellín, te quiero con el alma, con el corazón, eres todo, absolutamente todo para mí.